Amigos, no se rindan, luchen siempre y no se dejen de nada, ni de nadie, ¡resistan! Caminando estos pasos construyo mis días y pretendo entender cuál es mi porqué Y el viento lleno de humo y un mundo de mentiras nos hace creer que estaremos bien Yo no sé qué pasa entre nacer y la muerte porque somos indiferentes y pretenden nos odiar No quiero ver como las almas mueren y se van Solo veo niebla, la sombra que nos quiere atormentar Doy un grito de dolor, mi cuerpo y mente no resisten, no, no tengo que aguantar Hoy quiero ver arder al mundo y mi pecho va a sallar Dice mi alma herida, pero aún podemos dar resistencia Quiero dejar atrás tanta vida perdida Y aunque no pueda luchar con urgencia, resistencia No escaparemos de este sueño de vida De la hiedra maldita, tenemos que escapar Con las manos pisadas se van lleno mis días Y aunque los necesite, de mí me dejo robar Mi pecho va a sallar, dice mi alma herida, pero aún podemos dar que... Quiero dejar atrás tanta vida perdida Y aunque no pueda luchar Qué hermoso público son ustedes esta tarde Por favor suban estas manos para decirnos adiós Más fuerte Más fuerte Yo va a sallar, dice mi alma herida, pero aún podemos dar que... Quiero dejar atrás tanta vida perdida Y aunque no pueda luchar con urgencia, resistencia Más fuerte Lucha Paris sobre llamas